Hola, somos Rodrigo y Bea desde nuestra Escuela de Baile Los Reyes del Mambo. Queremos informarles que tras la situación que estamos pasando a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, nos sentimos con la responsabilidad de suspender nuestras clases de baile y todas nuestras actividades temporalmente. No queremos ser alarmistas, pero sí queremos ser responsables para que un poco esto no se siga extendiendo como ha pasado en otros países como China, Italia. Nuestra actividad, hacer una actividad de contacto físico, no podemos seguir las recomendaciones que nos hace el Ministerio de Sanidad y es por eso que se toma esta decisión. Para nosotros ha sido muy difícil tomar esta decisión, somos una empresa pequeña, este parón nos viene muy mal, pero por encima de nuestras necesidades está la salud de nuestros alumnos, de su entorno y en general de toda la población. Esperamos que todos tomemos conciencia y con un sentido común y con mucha responsabilidad aportemos nuestro granito de arena para que pronto podamos pasar esta difícil situación. Esperamos en un tiempo no muy lejano que nos podamos volver a encontrar para compartir de nuestra gran pasión que es bailar con el corazón. Les mandamos un gran abrazo de apoyo, de ánimo y nos vemos, si Dios quiere, muy pronto. Chao. Chao.